Grita en la mañana, si se va mi guajira Por esos caminos donde vamos solitar Ah, 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 es mi querer, es mi querer Si se va mi guajira para no volver Ah, ah, ah Guajirita linda, mi cachito de cielo Aunque no me quieras, yo te sigo queriendo Guajirita linda, mi cachito de cielo Aunque no me quieras, yo te sigo queriendo Ah, 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 es mi querer, es mi querer Si se va mi guajira para no volver Ah, ah, ah Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Ah, ah, ah Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Guajira linda, para gozar lo Guajira linda, para verlo tu y yo Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Con mi guajira, yo bailo un son Como venía su cintura, que sabroso Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Bongo, bongo, bongo Suero, bongo Resuena el bongo Dímelo ya Bongo, bongo 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 Oye, como resuena el bongo Guajira, para gozar lo tuyo Guajira linda, para bailarlo Guajira linda, para gozar lo tuyo Oye, bongo, bongo Guajira, para gozar lo tuyo Oye, bongo Guajira linda, bongo Guajira linda, para gozar lo tuyo Guajira linda, para gozar lo tuyo Oye, como resuena el bongo Guajira linda, para gozar lo tuyo Guajira linda, para gozar lo tuyo Oye, bongo, bongo Guajira linda, para gozar lo tuyo Guajira linda, para gozar lo tuyo Guajira linda, para gozar lo tuyo Oye, como resuena la guajira Oye, como resuena la guajira Compasa, me voy la guajira Igual lo tuyo ¡Ahí va!